La economía fronteriza está tan interconectada que cualquier cambio en un país tiene repercusiones inmediatas en el otro. La ciudad mexicana de Reynosa limita con la estadounidense McAllen, en Texas. Estos 400 terneros de un rancho mexicano pasan sus primeros ocho meses aquí antes de cruzar la frontera. Es una relación muy enlazada, la de México con Estados Unidos. Entonces, dependemos tanto el uno del otro que no es posible que se pueda acabar una relación comercial que hasta el momento ha sido nomás de ganar-ganar a los dos países, tanto para exportar productos como para importar productos. López consigue el mejor precio para sus terneros en los Estados Unidos y para él es más barato importar el pollo de los Estados Unidos que comprar pollo del interior de México. Con sus terneros crea empleos en centros de alimentación o feedlots y mataderos de los Estados Unidos y el pollo estadounidense más barato le permite emplear a más mexicanos. Monica Weissbeck-Stewart vive y trabaja en McAllen. Su familia dirige tiendas de descuento en la frontera desde hace más de 60 años. Resalta la fuerte dependencia entre las economías de ambos países. Durante mucho tiempo cuando Estados Unidos tenía un problema, nosotros teníamos un resfriado. Cuando había devaluación en México, teníamos neumonía. Si México no compra, nos afecta. La realidad es complicada, especialmente en la frontera, donde la economía de las comunidades están estrechamente vinculadas. Casi 5 millones de empleos en Estados Unidos dependen del comercio entre los dos países.